¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Mirá! Todas las fotos. Tenemos las fotos más importantes de tu vida. Esta es mi hermana Luli, que ahora se recibe de psicóloga, ya está grande. Y mi hermana más chica, Martu, que más o menos es mi muñequita con la que me entretengo mucho, me divierto mucho. Con Luli me llevo 5 años. A medida que fuimos creciendo nos hicimos muy amigas. Y en tus juegos me imagino que siempre eran shows. Totalmente. Era disfrazarme, hacer algún baile, cantar alguna canción. Me acuerdo que después de comer, poner en mi casa siempre tenía un show preparado para mis papás. Y mi papá se sentaban con el café a ver qué hacía la chiquita. ¿Y quién era tu ídola de la infancia? Me gustaban mucho, mucho, mucho las Spicey Oils. Tenía como un grupo de amigos en mi barrio, quién era cuál de las Spicey. Vos eras la rubia, me imagino. No, yo era la deportista mujer. ¿Y en ese momento ya te imaginabas que ibas a trabajar en la tele? No. ¿O ni siquiera era un sueño? Nunca me lo había planteado como carrera, digamos. ¿Ya querés que presentemos a tu familia? Sí, mi familia. Este es mi papá, Joaquín. Mi mamá, Adriana. Qué joven tu mamá. Sí, es muy bien. ¿Y tu papá no tiene nada que ver con el medio? ¿A qué se dedica? No, mi papá no tiene una empresa textil, estudió de chico. Sí tenemos algo parecido, que es que nos gusta mucho la naturaleza. Él de chico estudió veterinaria, no terminó, pero era como... Lo que, o sea, lo que más le gusta es eso. Nosotros compartimos, no sé, salir a caminar, no sé, el tema de mirar los pájaros a árboles. Todas esas cosas las comparto mucho con papá. Lo que es más, tocar la guitarra, cantar o tal vez ver una escena y que me diga lo que le pareció. Es más mamá, digamos. Bueno, mis abuelos, Kashi y Mani. ¿Mani? Mani. Sé que tu abuela fue como muy importante en tu vida. Sí, totalmente. Me acuerdo que cuando me enfermaba en el colegio, la primera que estaba en la puerta del colegio era ella, que me llevaba a la casa y me hacía, no sé, me cocinaba o... ¿Viste las típicas recetas de la abuela? Sí, sí. Que tomate esto que te va a hacer bien. Así que... Sí, sí, sí. Muy especial, mi abuela. Hoy en día estamos muy unidos todos. Nos vemos muy seguido. Estamos pendientes de cómo está el otro. Creo que eso dejó mi abuela, la unión de la familia. Sí, la unión en sí de la familia. Y eso es lo más lindo. Cuando arranqué, que era bastante chica, digamos. O sea, estaba terminando el colegio, estaba viendo qué quería hacer en mi vida. Todavía tenía muy poco conocimiento de mí misma, digamos, autoconocimiento. Y fue como, bueno, entré en esa movida de tener teatro, de giras, de estar todo el tiempo, de lunes a lunes trabajando, estando con el público, grabando, actuando, creando un personaje. Y de estar en una novela de Cris Morena con todo el fanatismo que eso despierta. Totalmente. Y de estar en un lugar de hacer, que, porque aparte, no es solo en Argentina. En otras partes del mundo también. Hay tanto, tanto ruido afuera, digamos, que uno automáticamente se va a buscar. O sea, decís, bueno, ¿cómo hago para reconocerme frente a todo esto? ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hasta dónde? Porque también a veces hay que poner un límite en lo que es la exposición Porque uno también tiene cosas muy personales como ser humano Que tal vez a veces prefiere guardarlas porque son muy íntimas Entonces fue eso, empezar a hacer como un camino de autoconocimiento a la par de la exposición Que creo que fue lo que me hizo reconocer y ver que el amor que tiene la gente para dar O sea, cuando uno le da algo bueno a alguien, automáticamente vas a recibir algo bueno Y hablando de tus comienzos, recién decías cuando empecé en Casi Ángeles no sabía en la que me iba a meter Acá tenemos una foto de cuando terminaste el colegio Sí, acá con mis amigas ¿Y ya ahí estabas preparando el look de Vale? Acá yo estaba en el taller, haciendo los talleres para entrar a trabajar en Casi Ángeles con Cris ¿Te acordás cómo fue el momento en que te llamaron y te dijeron, sos Vale? Y estaba tomando el té y me llama Y me dice, Rochi tengo una noticia para darte Quedaste para Casi Ángeles, vas a tener un personaje que se llama Valeria Y yo como, yo estaba, pero me quedé como muda A mi personaje le gustaba el tema de los bosques, de la naturaleza Una personalidad muy fuerte pero a la vez muy sensible ¿Tenías puntos de contacto con Rochi? Sí, totalmente, totalmente Y creo que a partir de ahí empecé a crearlo Una foto muy especial Sí Que te sacó una fan Sí, esta foto ¿Dónde fue ese show? Este show fue, si no me equivoco, en Israel ¿Y qué relación tenés con las fans? Porque para que te hayan regalado una foto, la imprimas y te la guardes Y de repente cuando te estás por ir el último día te regalan un libro así Lleno de fotos con fechas con el ticket de la función con la, no sé, si usar alguna cinta ¿Y vos tenés un ídolo? ¿Alguien por quien harías algo parecido o alguien que admires mucho? Tengo cantantes que me encantan, como que transmiten algo más Me gusta mucho el artista que quiere transmitir algo positivo, algo como que hable de un progreso o una evolución, como pasa con, no sé, me gusta mucho Macaco, me gustó en su momento Bebe, que tenía como temas así muy femeninos, muy fuertes, que hablaban como de la mujer haciéndose respetar y haciéndose escuchar Y entre todo lo que fue Casi Ángeles, te hiciste un amigo muy especial, ¿qué significa Gastón para vos? El primer día que lo conocí, entramos en una confianza que desde ese momento empezamos a ser cómplices dentro de todo lo que fue el mundo de Casi Ángeles Lali, es muy loco porque somos como muy opuestas en todo, en personalidad en sí, digamos Ella es como muy, tal vez es muy chispita Y yo por otro lado soy como más tranquila Cada uno tiene su perfil Total, la unidad se genera cuando hay una variedad, pasa entre los chicos, que Peter es como muy, viste, el galán Gas es como, el serio, pero a la vez es muy sensible Y Nico es el divertido, el chistoso Y ahora que terminó Casi Ángeles, ¿qué sabor te quedó? El recuerdo que me queda es el más lindo de todos Lo viví muy presente en cada recital, con mucha conciencia Hubo una foto que fue muy conocida, que fue el abrazo de los cinco juntos así Y un día, viste, terminando el recital, nos miramos y nos abrazamos los cinco y dijimos Gracias por todo lo que estamos viviendo Es llenarte de experiencias, de nutrirse en el día a día y de dejarse fluir Me encanta hacer este tipo de notas porque siento que dejo que me conozcan un poquito más Más allá de la ficción o de... La Rochi detrás del maquillaje Totalmente, eso, perfecto, me encanta, muchas gracias Gracias Rochi A vos, gracias 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 Gracias